Dale de Ritondo, ¿recuerda? No, pero no hay que, 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 bueno, eso hace más de un año. Pero eso no hay que confundir, reitero. Mira, a mí quiere que le diga lo que sí ha habido en el partido, en el Comité Nacional, y estoy hablando de lo nacional, porque en la provincia nosotros tenemos el vicegobernador y así la relación es mucho más fluida, pero en el orden nacional no. También hay reuniones los martes, pero esas son reuniones de anoticiamiento. Para anoticiarnos alcanza a comer los diarios. Entonces, nosotros queremos serles útiles a la sociedad, y la mejor manera de serles útiles es decirles, mira, esta no es la mejor decisión la que vas a tomar. La mejor decisión podría ser esta, ¿por qué no la considerás? Aportar desde nuestra propia mirada a la gestión es la mejor manera de colaborar con el gobierno. La discusión acerca de los cargos es importante, pero eso sí que no contribuye, no es neutro respecto de las decisiones que se toman en el Ejecutivo, porque estamos hablando del Ejecutivo, de decisiones que no pasan por el Congreso. A mí que se preocupe por los cargos me parece bien, pero también le he dicho al presidente de mi partido, además de por los cargos electivos, preocuparse por las políticas que se aplican, por la definición de la política pública, porque de eso dependerá que se resuelvan o no los problemas del país. Diputado, le consulto sobre lo que son las expectativas de candidaturas. Muchas veces pasa que se ponen la mirada sobre algunos delfines, incluso sobre el intendente de nuestra ciudad hay expectativa, porque es uno de los intendentes más jóvenes del PRO, que genera expectativa de otros lugares. Naturalmente en casa siempre se le cuentan malas costillas. ¿Qué opinión le merece esto, que hay estos delfines que generan tantas expectativas cuando hay un partido que tiene tantos candidatos como la UCR y suenan menos nombres del partido en las candidaturas posibles? Mire, yo le voy a decir una cosa. Usted sabe que yo hace tiempo que vengo diciendo que los partidos políticos han dejado de cumplir algunas de las funciones esenciales. La promoción de candidaturas es una de ellas. Hoy pretenden los medios de comunicación transformarse en promotores de candidaturas. Si la sociedad cree que son la mejor instancia para promover candidaturas, instalar candidatos, bueno, que acompañe o que se deje llevar por lo que dicen los medios, yo creo que eso no es nada bueno, que deben ser los partidos. Y respecto de los nombres que mencionan esos medios, hay que preguntarle a los medios. Nosotros no hemos discutido nada acerca de eso todavía y creo, si me pregunta a mí, que lo mejor sería que fuéramos una interna abierta. Con el tema de la interna hay toda una situación, más si hablamos de temas nacionales, sobre lo que va a pasar en la capital federal, si enfrentan o no enfrentan a Lustó. ¿Qué opinión le merece a usted que se sume Lustó a la interna de Cambiemos desde la UCR, no? Yo no entiendo al PRO, porque el PRO, a ver, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y en otras provincias, con el pretexto, con la excusa de que es necesario ampliar la base política o el volumen político de Cambiemos, cosa que es cierto, ha salido a invitar a distintas fuerzas políticas o dirigentes, por ejemplo, del Frente para la Victoria de la Cámpora, con ese pretexto al que me refería recién y sin consultar, por supuesto, a la Unión Cívica Radical. Sin embargo, en la capital federal se niegan a sumar al frente en el que está el radicalismo, se niegan a sumar a los radicales, no quieren que los propios radicales, liderados en este caso por Lustó en el marco de un frente llamado ECO, puedan ingresar a Cambiemos. Eso no es congruente con lo que están haciendo en otros lugares. ¿Cuál es la razón por la que existe esa incongruencia? Porque me parece que es cierto que el PRO quiere ampliar la base de sustentación, pero tiene que darse una condición. Ampliamos la base de sustentación siempre y cuando la hegemonía del PRO hacia adentro de Cambiemos no se ponga en riesgo. Y eso es poner el carro delante del caballo. Crees que el PRO es más importante que Cambiemos. Eso es que el árbol no te deje ver el bosque. De manera que espero que Cambiemos de actitud. Eso es, construimos y convocamos, pero en mi distrito que lo tengo asegurado, no. En los distritos, a ver, no sumo en los distritos en los que puedo perder hegemonía hacia adentro de Cambiemos. Eso es obvio. No sé cómo los medios de comunicación no lo ponen de manifiesto. Porque es obvio. Cualquiera que hace política, el que tiene la mínima experiencia política, sabe que esa es la razón por la cual no quieren que en capital se sume a los dos. Diputado, para no restarle... Acá hay medios que juegan mucho. Y yo se los digo a la sociedad. A mí no me parece mal. Todos los medios juegan. Uno más inteligentemente, otro menos inteligentemente. Todos los medios juegan. En la Argentina y en el mundo. Y así siempre ha sido a lo largo de la historia. Para eso nacen los medios, incluso. Para comer... Así, lean la historia de los medios de comunicación. Bueno, y este... Y bueno, entonces que la sociedad maneje con espíritu crítico, con mirada crítica, todas las informaciones que reciben. El diputado Monzó, en el programa de Mirta Legrán, reflotó la idea de trasladar la capital en esta cuestión, bueno, que todavía no se salda, de ser federal, es de que los medios del interior, los ciudadanos, los vecinos del interior, vivimos mirando la capital. Es un proyecto que usted, claro, que conoce. ¿Qué opinión le merece? ¿Cómo le cae este proyecto? Absolutamente de acuerdo. Es necesario descentralizar el país, es necesario desarrollar otras zonas del país, desarrollar el norte argentino, es necesario desconcentrar la capital federal, hay que rediscutir la provincia de Buenos Aires. Estoy absolutamente de acuerdo. Ahora estas no son cosas que se pueden, por ejemplo, la de la provincia de Buenos Aires, discutir los salteños, los cordobeses, o tenemos que discutirlo los bonaerenses, ¿no? Pero es una cosa absolutamente necesaria. Gracias a Dios ahora se dan cuenta. Muchas cosas son reconocidas ahora. Me refiero a las que eran rechazadas en la década del 80. Un poquito más de humildad, los que ahora dicen que habría que hacer algunas cosas, y cuando nosotros las proponíamos, no me refiero a Emilio, que era un chico, nos llamaban inútiles. Para terminar y no restarle más tiempo, sabemos que tiene la agenda comprometida. Este año el Congreso va a sesionar muy pocas veces, porque, bueno, están muchos ocupados de cuestiones electorales. Pero el régimen penal juvenil, la extinción de dominio, hay cosas que son muy importantes y que los ciudadanos lo necesitamos. Teniendo con los aliados y con sectores del peronismo de que pueden y han sacado leyes por consenso, ¿no se puede replantear estas cosas? ¿Qué necesitamos para que estos debates se empiezan a hacer? Sí, señor. Sí, señor. Y aclaro que, para dar un ejemplo más acerca de cómo la opinión pública puede formarse de manera equivocada, ¿sabe quién es el autor del primer proyecto de ley de extinción de dominio? ¿Es suyo? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Sí, ahora en todos los medios apareció la autoría de otra persona. Pero, bueno, no importa, porque, claro, no quieren que se adentro del partido y se fortalezcan los sectores que pueden tener posiciones más exigentes, en Cambiemos. Pero, bueno, dejémoslo, por ejemplo, dejémoslo eso, simplemente para dar un ejemplo. Creo que sí, creo que tenemos que tratar, además, la ley de góndolas. Usted sabe que es muy desigual la relación entre las pymes y los supermercados. Y los supermercados se apoderan de su situación, de esa situación desigual. Son mucho más fuertes que los productores pymes. Bueno, tenemos que impedir que abusen de ellos en los precios, en los plazos de pago, en muchísimas condiciones de contratación, abusan. Tenemos que avanzar en una ley que haga más severa las normas contra los monopolios, o sobre todo contra la cartelización. Es gravísimo lo que ocurre en muchas áreas de la economía. Está cartelizada. Y eso es también una medida social, no solo económica, porque a través de la monopolización o cartelización, se quedan con plata de las familias argentinas. Porque cobran más de lo que deben cobrar los sectores cartelizados. Hay que avanzar en un consejo económico y social para que funcione como una instancia consultiva del Congreso y del Ejecutivo, con el Seguro Nacional de Salud. Da la sensación que está todo por hacer. Pero hay muchísimas cosas por hacer. Lo que pasa es que el radicalismo debe recuperar autonomía y no debe esperar a que el resto de los socios de cambismo le digan, sí, estamos de acuerdo. Vamos a presentar nuestro proyecto y disfrutámoslo. Sí, la verdad que es muy interesante. La verdad que es un gusto poder hablar con usted. Lo vamos a volver a molestar para poder hablar un poco de nada, pero es reflexionar también un poco de todo. Diputado, le agradecemos muchísimo la gentileza del diálogo. Bueno, muchísimas gracias, Lautaro. Un abrazo grande. Gracias. Lo mejor para usted. El diputado nacional, Ricardo Alfonsín, a propósito de lo que ha sido en los resultados de la convención de los radicales de ayer que se realizó en La Plata, acaba de finalizar la apertura de las sesiones legislativas en el distrito de Pinamar, aquí en nuestro Consejo Deliberante. Así que nos organizamos. Buscame, poneme una tanda, poneme una tanda, un tema que vamos a tomar contacto con concejales de nuestra ciudad para que nos digan también cómo fue este inicio de sesiones.